Bueno Un buen palco A primera Vamos al que Llegamos un par de minutos Yo creo que es picuvilla Pero Para detenerse uno Mira no Un palito Espérate Tranquilo A liberarte Vamos A ver si se suelto solito Vamos Palito Hace tiempito no venía A esta hora A esta zona a pescar Vine para que un jatito Saludo No lo había saludado Vine para que un jatito A probar A ver si quedaba algo todavía Así que Quedan por ahí dos o tres Fíjate Vamos Vamos a liberarlo rapidito Que lo de nosotros Entretenernos Así que vete Vive Vive por ahí Para abajo Hacía tiempito Que no veníamos para acá Para esta área Para escalar Sin callar de orillita Hacía más de un año Así que Vamos a unos tiritos Por ahí Llevamos Como tres minutos Ya cogimos un parguita Así que Vamos a seguir tirando Por allá A ver Que pasa Ya ustedes saben A darle Digo ya empezamos a darle Pero ahora vamos a seguir dándole Quede ser por allá A ver que pasa Ahí está Vamos a ver si ahora no se va Vamos a ver si ahora no se va Tranquila 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 Ahí Eso es Apicuilla Yo creo que esta es la que le trae ahorita Una apicuilla también para la parecida a esta mamá de condorín Vamos para el agua Vete 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 Estás en el agua Vete Vamos 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 Un vuelco pegado Mira si tengo una pega Tiene una cola y jubia pega Es que es tan chiquita Que bendito Yo decía Al contrario Algo me está dando Jaloncito Mira esta cola y jubia Vamos Que no te quiero Que te lastimes mucho Chicas Y este tiene tres anzuelos Que es la que tengo ganas Este de quitarle dos o tres Porque No me gusta así con tanta anzuelos Se lastima mucho Loco Si que picuilla esta ver Digo perdón De col y jubia afrenta Se lo echo más Se lo echo más grande que él Vete 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 Chicas Vete 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 Jalando bien Jalando bien Estas chiquito Estas jalando duro Tiene cara de Como de chama O palga O palga Otro palga Otro palguito Palguitos activos Jalito Palguitos activos Jalando el agua Otro palguito Otro palguito Vamos para allá Vamos Vamos A Sábalo o es sábalo, pero no ha brincao, creo que es una buena zama, vamos a ver, un buen pargo, sí, un buen pargo, ay, me soltó, me metí mucho el freno, chico, lo pudo haber dejado quieto, le metí mucho el freno, me engajó, men, es joder es que uno comete, enderezo, estos zonas no son muy buenos tampoco, ya, un buen pargo, pero, seguimos, hay de otra, y ya está, un buen jalón, vamos a ver qué, yo creo que es picuilla, yo me voy a ponerle a otro pargo, no, picuilla, picuilla, viene con papá, viene tranquila, si te voy a liberar, chica, tranquila, tranquila, que me va a respetar un anzuelo, ahí, para liberarte, para liberarla seguida, estas condenadas, son bien resbalados, resbalan, resbalan, son como bien babosas, y apestan, y te miran los dientes, miran estos, esto es lo más que hay por aquí, pegamos, no sé qué, pero vamos a ver, pegamos otro, creo que es picuilla también, si oís que está la picuilla, tiba, todo lo que da, picuilla y palga es lo que hay hoy, vamos, picuilla y palga es lo que hay, algo, a la palabra fría, a la palabra fría, para el agua, era como está ya el líder, miren, siempre hay que estar pendiente, los otros palgos, para el de picuilla, te lo hacen canto en menos, algo, creo que fue una cojinuita, creo, no sé cómo es, sí, una cojinuua, blu-rohle, o cojinuua, tranquila, tranquila, te voy a liberar, blu-rohle, cojinuua, pequeñita, no liberarla, me lastigo un poquito, bebé, no, 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 hay que, malguita, a los palgos y las picuilla, joven, activo, 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 no palito, mira, al agua, este, ¿se creen que sea eso? mira, será de, será de esos botes que hay por ahí, ay madre, será de esos botes, no sé, está brutal, hermano, y una picuilla, hasta el chagazo aquí llegando, la vi cuando, le tiró, vamos a ajustarle un poco, pero que no me pase como ahorita, vamos, puesta picuilla, pelea, vamos, pelea a esta picuilla, hoy ahorita, como empieza lo que era, hermano, de meterle mucho freno y perdía que el palito, este señuelito, hermano, ha sido matado, matado, a las buenas picuilla, mira, vamos a liberarla, a las buenas, esta fue la estrella, esta fue la estrella del día, gran chile tío, le dieron, que si le dieron, lo despintaron, esas picuilla, ese espalgo, son cosas serias, pero disfrutamos, disfrutamos un chato, la pasamos bien, tiramos un gatito, 6 de la mañana, como hasta las 11, y se nos vio bien bueno, disfrutamos, se nos fue aquel palquito grande, que todavía lo estoy sufriendo, pero pues, son cosas de la vida, así que pues, mira que bonito este, calma lo hoy, super duero, chula que chulería, bueno, ya nos vamos, ya vamos a descansar un gato, así que, hasta la próxima,